Hoy vamos a ver la historia y las obras de Tiziano Becheliu di Gregorio, quien fue uno de los grandes pintores renacentistas. Si te gusta la historia del arte suscríbete y dale like. Si no te gusta el arte, no hace falta. Empecemos. Si la mayor parte de los estudiosos, basándose en indicios fiables, sitúa en torno al año 1490 la fecha del nacimiento de Tiziano Becheliu, en cambio subsisten algunas dudas acerca de su llegada a Venecia. En cualquier caso, ésta debió de tener lugar en un momento no distante del paso del siglo XV al XVI, cuando, como él mismo declaró en un documento de 1513, todavía era un puto muchachito. Biografía de Tiziano Becheliu. De ahí se infiere que el intento de aprender el arte de la pintura, que tanto le gustaba, lo realizó en la ciudad de Los Canales, entrando a trabajar en calidad de aprendiz en el taller de Giovanni Bellini y después, en el de Giorgio Una. Se trata de una elección importante, que muestra la capacidad, por parte del jovencísimo artista, de discernir entre lo que podía ofrecer la tradición del 480 y los estímulos de una consciencia lúcida y aguda de la actividad de pintar. Decidida a crear las estructuras de un lenguaje innovador perfectamente adecuado a las exigencias de una nueva clientela y unas nuevas necesidades. Tiziano y el gran estilo veneciano. La precoz muerte de Giorgio Una, 1510, y la de Giovanni Bellini, 1516, así como la partida de Sebastiano del Piombo y de Lorenzo Latou, dejaron el campo libre al joven Tiziano. Durante casi un siglo se consideró el referente indiscutible de la pintura veneciana. Sus primeros años estuvieron marcados por la manera de pintar de Giorgio Una, de quien pudo haber terminado su concierto campestre. La pintura de Bechelio. Sin embargo, el pintor impulsa rápidamente su manera monumental y vigorosa, así como su sentido armonioso del colorido, en la realización de grandes retablos. Además de su talento artístico, estaba dotado de un inédito sentido de los negocios, por lo que se afirmó como el pintor de las más importantes cortes europeas, francesas, italianas y españolas. Su pincelada se tornó más minuciosa y también más naturalista, se puso a prueba al pintar cuadros religiosos de menor formato, y sobresalió innovando en el género del retrato. Fue presentado por primera vez al emperador Carlos V en 1530 en Bolonia y se convirtió en su pintor oficial. En 1533 fue ennoblecido y se impuso como el pintor de las más importantes familias de Europa, los Este, los Farnesio y los Habsburgo. Mientras el umbral del siglo siguiente veía emerger a nuevos talentos, el veronés, Tanteretou, Bassanou, Tiziano iniciaba una nueva fase pictórica. Aparecieron rasgos de tensión, brutalidad y cierta forma de angustia, tanto en sus cuadros religiosos como en los profanos. El legado del joven Bechelio en Venecia. Después de seguir las prestigiosas huellas dejadas por Giorgio I y Tiziano, los pintores venecianos del siglo XVI ofrecieron una imagen poética y suntuosa de su ciudad, que nunca fue tan rica, ni sus instituciones tan sólidas, ni su civilización tan resplandeciente. Los encargos del Estado, de la Iglesia y de los nobles se multiplicaron y permitieron a muchos artistas, alejados del foco artístico romano, crear nuevas soluciones pictóricas. Curiosidades de Tiziano Bechelio. Tiziano fue un pintor italiano que vivió entre 1473 y 1576. Es considerado uno de los grandes maestros del Renacimiento, creador de obras de gran belleza, expresividad y colorido. Su obra abarca desde el retrato y la pintura religiosa hasta la mitología y el desnudo. Sus temas incluyen el amor, la naturaleza, la música y la política. A continuación, te presentamos algunas curiosidades sobre su vida y su obra, organizadas por subtítulos. Su nacimiento incierto y su nombre. Tiziano nació en Pie Vedicadore, una pequeña ciudad de los Alpes italianos. Sin embargo, se desconoce con exactitud cuándo nació, ya que hay varias fuentes contradictorias. Según su partida de defunción, tenía 103 años cuando murió en 1576, lo que situaría su nacimiento en 1473. Según una carta que escribió a Felipe II en 1571, tenía 95 años, lo que lo retrasaría a 1476. Según sus biógrafos contemporáneos, Ludovico Dolce y Giorgio Vasari, nació entre 1488 y 1490. Se llamaba realmente Tiziano Bechelio di Gregorio, que significa Tiziano, hijo de Bechelio Gregorio. Su apellido Bechelio se debe a que era el nombre de una familia noble de Cadore. Su nombre artístico Tiziano se debe a que era el diminutivo de Tizio, un nombre común en el Véneto. Su estilo artístico y sus influencias. Tiziano fue un maestro del arte renacentista, que se caracteriza por su búsqueda de la perfección, la armonía y el equilibrio. Sin embargo, también se distinguió por su originalidad, su expresividad y su colorido. Creó obras que reflejaban su personalidad apasionada y generosa, así como su visión del mundo y del hombre. Fue influenciado por diversas fuentes culturales, como el arte clásico griego y romano, el arte italiano de Leonardo da Vinci y Miguel Ángel, el arte flamenco de Hambana Quirou y Irvander Biden, la literatura clásica y humanista, la música y la filosofía. Su obra pictórica y sus obras maestras. Tiziano fue un maestro de la pintura, que se distinguió por su dominio del color, la luz y la perspectiva. Pintó tanto al óleo sobre lienzo como al temple sobre tabla o papel, y realizó numerosos dibujos preparatorios. Sus obras son una mezcla de realidad e idealización, de naturalismo y simbolismo, de sensualidad y espiritualidad. Pintó algunas de las obras más famosas e influyentes del arte occidental, como la Asunción de la Virgen, 1516 a 1518, Venus de Erbino, 1538, El rapto de Europa, 1560 a 1562, o La gloria, 1551 a 1554. También realizó obras más pequeñas e íntimas, como La bella, 1536, o El caballero de la mano en el pecho, 1530. Su obra retratística y sus obras maestras. Tiziano fue un maestro del retrato, que se distinguió por su capacidad para captar la psicología, el carácter y el estado de ánimo de sus modelos. Retrató tanto a personajes ilustres como a personas anónimas, tanto a hombres como a mujeres, tanto a jóvenes como a ancianos. Sus retratos son una mezcla de fidelidad y idealización, de dignidad y elegancia, de intimidad y distancia. Retrató a algunas de las personas más famosas e influyentes de su época, como Carlos V, 1548, Felipe II, 1551, Isabel I, 1562, Francisco y, 1539, o el Papa Paulo III, 1545. También retrató a personas cercanas a él o a sí mismo, como La Flora, 1515, Violante, 1515, o Autorretrato, 1562. Su personalidad y su muerte. Tiziano fue un hombre genial y polifacético, que se interesó por diversos campos del saber como la geografía, la historia o la teología. Escribió algunas cartas y poemas, que reflejaban sus opiniones y sus inquietudes. Fue también un hombre ambicioso y exitoso, que se ganó el favor de los poderosos y el reconocimiento de sus colegas. Murió el 27 de agosto de 1576, a los 103, 95 o 86 años, en su casa de Venecia. Se cree que padeció la peste que asolaba la ciudad. Fue enterrado en la Basílica de Santa María de Ifrari, donde se encuentra una placa en su honor. Su obra fue admirada por artistas posteriores como Rubens, Velázquez Omená. Espero que te haya gustado este vídeo. Si te ha gustado la historia de Tiziano dale like y suscríbete, si no, no hace falta. Nos vemos en el próximo vídeo.